Ani, ¿tu formación? Bachiller Intuición Universidad de la calle Sí, sí, sí. Además en la época que yo iba al colegio, cambiamos dos veces de colegio a la secundaria porque nos mudamos y a mi mamá lo único que le interesaba era que yo aprendiera corte y confección y cocina que me olvidé de las dos cosas ya, no me acuerdo de nada pero esa era la formación que nos daban, no importaba lo otro Aprendiste haciendo entonces Sí, sí, lo aprendí haciendo, por eso siempre le digo a la gente que siga el objetivo que se fija que si sos tesonero, lo lográs Hay una parte que ahora, vuelvo a tu inicio, vos decías, hay algunas actividades como por ejemplo el análisis financiero, que no me gusta y que lo dejo para otros con todos estos años transcurridos, ¿aprendiste y aplicás algo de ese tipo de actividades o no? No apliqué nada, no sé si aprendí algo, pero si lo aprendí se lo disimulo para que no me vayan a enganchar en una reunión de esas No me interesa nada, me pareció horrendo Horrendo ¿Vos sabés cuál es la rentabilidad de tu empresa, por ejemplo? No No, pero sé que todos los meses compramos 10 autos más ¿No lo sabés ahora y nunca lo supiste? ¿No lo sabés ahora y nunca lo supiste? No, no, en una época sí, en una época nosotros tenemos un... Lo que pasa es que estamos en un crecimiento anormal porque se suma a que el turismo está de moda La Argentina está de moda Pensá que sacó el premio Buenos Aires en Estados Unidos por una revista importantísima que es como Lugares de acá, con Condé Nast sacó el premio a la ciudad aspiracionalmente más deseada por los americanos, Buenos Aires y Argentina sacó por Travel and Leisure el premio al país entre 10 países el más deseado de visitar ¿Sabés qué es absurdo? Nosotros creemos que la basura, que el piquetero, que el cartonero... El americano eso casi es destino exótico Ok Ani, ¿tenemos aquí delante alguna pregunta? Sí Acá hay una Hola Ani, un gusto realmente Mi nombre es Beatriz y quería hacerte una pregunta como estudiante de negocios y como emprendedora también ¿Qué consejos nos darías a todos aquellos que estamos empezando con algo y tenemos miedo a un fracaso o a una frustración? Mirá, yo creo que un poquito lo transmití ahora creo que si sos tesonero y que si tienes amor por lo que haces y le pones garra el lente con que ves las cosas es totalmente distinto El tema es saber cuál es la pasión de uno Cuando encontrás un objetivo no dobles Seguí porque uno puede porque como no hay mucha gente que tiene un objetivo claro Mirá, te voy a dar un ejemplo muy sencillo Yo estoy en todas las cámaras que se te pueda ocurrir de alquiler de autos soy presidenta he estado tesorera la comisaría 15 imagínate yo tesorera Dramático, ¿no? Cosas así de todo Y nunca iba, me sentaba y me iba No había amor, no había una pasión Cuando descubrí Destino Argentina y me metí con pasión es como la luz de mi vida porque estoy sabiendo que estoy haciendo algo por el país y estoy haciendo algo por nosotros porque ojo que si viene el doble de turistas voy a querer el doble de autos no es este únicamente todos pensamos eso pero pensamos en el doble de turistas no en el doble de reservas y ese amor y esa garra que le pones yo te aseguro que te cambia la vida el problema es cuando uno esta juventud que a veces uno la ve desalentada porque es un país que te castiga más que te premia muchas veces entonces ahí nosotros hacemos por ejemplo en la empresa cursos de capacitación para estudiantes de turismo y les damos un certificado que han tenido su primer empleo hacen una especie de pasantía de 3, 4 meses pero en realidad son capacitaciones hacen pasantía pero con pasantía y les enseñamos a tener un como si ya hubieran tenido un primer empleo y muchos se quedan trabajando muchísimos se quedan trabajando ¿por qué? porque les enseñamos a hoy un chico que se recibe de lo que sea y dice nunca trabajé no lo toman entonces ¿cómo va a tener un segundo empleo si no tiene el primero? y eso es una falta de responsabilidad empresarial que hay que ponerle por lenta eso ayudar a la juventud porque es lo único que nos queda bueno Dani muchísimas gracias ha sido un placer tenerte acá gracias que salida el eximio escritor irlandés Bernard Shaw reconocidamente feo se encuentra una noche en una cena con una bellísima mujer que se destacaba por su lamentable conversación deberíamos concebir un hijo juntos le propuso ella tendría mi belleza y su inteligencia me aterra el solo pensar que fuera a la inversa replicó él esta breve anécdota relatada por testar y godén en su libro el racismo del gen nos acerca a la pregunta recurrente sobre si existe una mezcla de genialidad y técnica ganadora y si esa mezcla puede ser aprendida como en el caso de Annie Millet lo que si existe es un elemento de genialidad entre todos los empresarios triunfadores hay algo que ellos vieron hay algo que ellos hicieron que no fue visto ni hecho por la mayoría según el inventor Thomas Alva Edison el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración entre saber cómo es un hombre de negocio y serlo hay un camino sinuoso y de difícil tránsito pero sobre todo un camino de resultado incierto tan incierto como lograr una combinación ideal entre belleza e inteligencia esta heimón «I don't practice Santeria I ain't got no crystal ball I had a million dollars but I'd spend it all If I could find that Hannah and that Sancho that she found I'd pop a Cap'n Sancho ¡Suscríbete al canal!